Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un guisado de frijoles con huevo y queso frito. Una receta bien barata y deliciosa. Empecemos. Para hacer esta receta estos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar un pimiento rojo, un pimiento verde, media cebolla, una cucharita de consomé de pollo en polvo, puedes usar de cualquier marca, pero este es casero, la receta está en el canal por si quieres hacer consomé de pollo en polvo en casa. Un diente de ajo, cuatro tomates, también vamos a utilizar dos tazas de frijoles cocidos, que ya están cocidos, con cebolla, pimientos y sal, ya no necesitan nada. Y vamos a utilizar cinco huevos. Y bueno, también vamos a usar sal y pimienta negra porque es necesaria. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner a tatemar los pimientos y los tomates. Tatemar es como azar, como a poner a dorar, no sé cómo le dicen en tu país cuando pones en un comal los pimientos y los tomates, hacerlo de esta manera, pero pues yo los conozco como tatemar o azar. Lo que vamos a hacer es esto. Una vez que ya tengan este color, esta pinta, vamos a sacar los tomates y junto con el ajo y la cebolla los vamos a llevar a licuar. Otra cosa que tienes de opción es que no los licues, los puedes triturar en un molcajete. Y los pimientos los voy a colocar en una olla y aquí los voy a tapar y dejar que se suden para poderlos pelar más fácil. Y lo único que nos queda en el comal es el chile jalapeño. Recuerda, los chiles siempre es al gusto. Así que mira, vamos a agregar los tomates, la cebolla y el ajo en la licuadora si lo haces en licuadora. Y si lo haces en un molcajete, lo único que necesitas hacer es quitarle la piel al tomate que obviamente es más fácil hacerlo porque ya están tatemados. Una cosa bien importante es, recuerda que el tomate suelta agua porque pues suelta su juguito. Pero aún así vamos a necesitar agregarle un cuarto de taza de agua o el equivalente a dos onzas y de esa manera licuarlos muy bien. Una cosa muy importante que te quiero preguntar, ¿tú manejas más las tazas o las onzas? Y te pregunto porque quiero asegurarme de hacer las recetas de la manera correcta y que me entiendas muy bien. Ahora, esta salsa la vamos a agregar en un sartén pero necesitamos un poquito de aceite. No estamos agregando mucho, solo como una cucharita. Y aquí vamos a poner a cocinar la salsa. Lo que queda en la licuadora, le agregamos un poquito de agua y volvemos a agregar para que de esa manera no pierdas nada. Vamos a mezclar muy bien y aquí vamos a agregar la cucharita de consomé de pollo. Este consomé de pollo casero lleva zanahoria, ajos, lleva cebolla, lleva apio, lleva muchísimos vegetales. Está bien fácil de hacer, checa en el canal consomé de pollo, recetas y más TV y te va a salir el video y casero y fácil de hacer. Vamos a tapar y dejar cocinar a fuego medio alto por alrededor de 5 minutos. Después de 5 minutos vamos a agregar las 2 tazas de frijoles cocidos. Estos frijoles cocidos ya están suaves, ya tienen todo, tienen sal, pimienta, cebolla, ajo, tienen todo lo que se tiene que tener cuando los pones a cocer. Lo vamos a mezclar muy bien para que los sabores se vayan incorporando. Y esta receta a mi me encanta porque pues todo el mundo la conoce con diferente nombre. La hacemos un poco diferente en cada país pero todo el mundo sabe lo que es. Tapamos y volvemos. Y para mientras los frijoles agarran su sabor vamos a pelar los pimientos. Una vez que le hayas quitado todo, le quita las semillas y los haces en rajitas o en fajitas o a la juliana, cualquier manera que le entiendas. Por eso siempre te enseño como lo corto aunque sea rapidito. Porque yo sé que muchas personas dicen, pero no, yo no necesito ver como los corta. Bueno, tú no necesitas, pero muchas chicas están aprendiendo a cocinar, así que hay que pensar en ellas. Y como los pimientos ya están listos, vamos a ver los frijoles. Han pasado 5 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar muy bien para asegurarnos de que están bien cociditos y que agarraron todo el sabor de la salsa. Y aquí vamos a empezar a agregar los pimientos. Recuerda, si no tienes pimiento rojo, puedes agregar más pimientos verdes y te va a quedar pero de rechupete. Si en tu país hacen esta receta y es casi igual, cuéntame cómo le llaman y que le agregan, si le agregan algo más o algo menos. Y como esto ya está casi listo, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que se cocine por un minutito. Luego de un minuto que ya esté hirviendo, vamos a empezar a agregar los huevos. Recuerda que los huevos los tienes que agregar prácticamente al final. Porque necesitas que no se te vayan a desbaratar, porque quieres que estén enteros para que cuando lo vayas a servir se vean bonitos. Así que con mucho cuidado lo agregas y lo vas poniendo separadito, no muy junto. Y de esa manera se te va a cocinar bien y se te va a mantener compacto. Porque pues yo sé que hay una receta de frijoles donde los huevos como que son mezclados. No recuerdo bien el nombre de esta receta, pero sí quedan ricos. Pero como que a mí me gusta ver el huevo completo en el plato, se ve como más bonito y más presentable. Así que bueno, ya una vez que lo hayas agregado, vamos a agregar por gusto personal un poquito de sal solamente en la yema. Porque siento como que le da más sabor, aunque recuerda que los frijoles ya tenían sal. Y también agregamos el consomé de pollo. Así que tapamos y cocinamos por 10 minutos a fuego medio alto. Y bueno, han pasado 10 minutos y los huevos ya están cocinados. Los frijoles tienen su sabor y el caldito que quedó aquí es riquísimo. Esta receta está súper económica, bien barata. No sé cuánto cuesta en tu país hacer una receta de estas. Pero cuando estás en esos días que te da pereza cocinar carne o que no quieres descongelar o que no quieres ir al mercado. Esta receta está riquísima y lo más importante que te saca de clavo. Así que vamos a tapar y dejar que se cocine un poco más solamente con el calor que queda. Porque quieres que los huevos estén bien cocidos. Voy a agregar cilantro nomás para que le dé un rico aroma aún más. Y vamos a tapar y volvemos. Y bueno, es hora de hacer el queso frito. El queso frito es bien fácil. Compras un queso fresco o queso especial para freír o queso panela. Y lo cortas de esta manera. Lo pones en una sartén con un poquito de aceite. No mucho porque no quieres tampoco que flote en aceite. Y aquí lo vamos a cocinar hasta que esté dorado. Recuerda que tiene que ser un queso que no se derrita. Porque quieres que te quede dorado y bonito así, mira. Déjame te enseño así, que se vea rico. El queso frito no en todos los países lo conocen. Mucha gente ni sabe que se puede freír. Pero si tú sabes que sí se puede freír, déjame un comentario y déjame saber en qué país. El queso frito puedes utilizar aquí, si vives en Estados Unidos, puedes buscar el queso Don Francisco para freír. Puedes usar queso fresco, queso panela, puedes usar panir. Hay muchísimos quesos que puedes usar y que se pueden freír y queda, pero mira, de película. Cuando ya tengan este color, los vas sacando y los pones sobre una toalla de papel absorbente para que le quite el exceso de aceite. Y repites el procedimiento con todos los otros pedazos. Y como puedes ver, yo estoy friendo muchos pedazos. A mí me encanta este queso frito, va absolutamente con todo. Y si vas a empacar el almuerzo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, este queso frito va con todo. Con pollo frito, con frijoles, con arrocito, con unas cebollas, con vinagre. Esto es riquísimo. Así que mira, yo ya termino este último pedacito. Y lo único que quiero es que me queden así, doraditos y bonitos. ¿Qué te parece? Así que como esto ya está listo, vamos a comer. Y yo voy a acompañar este guisado con arroz blanco. A mí me encantan estos frijoles con huevo para cenar, para almorzar, para cuando de veras estoy que aburrida de comer pollo o carne. Y quedan riquísimos. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas. Y de esa manera puedas comer de todo tipo de comida. En este canal yo no cocino comida de un solo lugar porque a mí me gusta variar el menú. Me gusta comer de todo. Y rico, claro, con juguito, bien rico. Y el quesito frito. Dos pedacitos, ¿verdad? Para la dieta, para comer rico. Y el jalapeño lo corté por la mitad porque la otra mitad se la tengo que compartir a mi esposo. No es que me enoje, ¿verdad? Pero como que un jalapeño entre dos como que no, ¿verdad? Así que bueno, déjame, voy a cortar el huevo para enseñártelo como queda por dentro. Y recuerda que la cocción es al gusto. Si te gusta menos cocido, lo cocinas menos y listo. Pero a mí me gusta que quede duro y que se mire de esta manera. Mira, qué cosa más rica. Así que bueno, esta receta, como dicen, está súper fácil. Espero te haya gustado. Me regales un like. Coméntame desde dónde me estás viendo. Y yo me despido de ti deseándote un bello día. Y que Dios te bendiga. ¡Chau! 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 ¡Gracias!